En el salón de fiestas, Aldos de San Javier, se realizó una fiesta de 15 que no podemos dejar de compartirla con vos. Allí, Juli habló con Belén Calabró, propietaria de este hermoso lugar y por supuesto también con la protagonista de la noche. Vamos a verlo. A pocos kilómetros del centro de Tucumán, con las cámaras de break, nos vinimos hasta uno de los salones que tiene la mejor vista de Tucumán, Aldos de San Javier. ¿Cómo estás Belén? Hola Juli, la verdad es que un placer como siempre recibirlos acá en Aldos de San Javier, a todos nuestros amigos de break. Y hoy en una noche impresionante y súper especial, con una coordinación que la verdad es que se destaca. Y esto es lo que nosotros queremos siempre que se haga en Aldos de San Javier, que se ponga la impronta de nuestros festejados en la fiesta, que se note que en Aldos de San Javier los importantes son ellos, los protagonistas de la noche. Nos contabas que Luz va a tener varias sorpresas y aparte ella va a tomar un protagonismo muy especial, podríamos decir mucho más que otras quinceañeras. Luz va a dar una sorpresa a sus invitados, van a hacer una coreografía de apertura de la noche, ella con un cuerpo de baile, la verdad es que algo impresionante. Y que hace días que están acá preparándose en el salón, nosotros abrimos nuestras puertas para que nuestros clientes vengan y pongan ellos sus propios detalles acá en el salón. Desde la decoración, desde la elección de lo que es mantelería, todo eso se lo hace, bueno en este caso junto con la mamá de la cumpleañera que es la que puso estos detalles en la noche. Y además de estos detalles hay otros como el tema de las luces en el piso, las tortas, ¿con qué proveedores han trabajado esta noche? Bueno, esta noche le queremos agradecer a la gente de La Quebradita que nos trajo las tortas y todo lo que es iluminación estuvo a cargo de Ezequiel Tosi, que es el de Jockey del salón. Y bueno, también le queremos agradecer a Javier Sánchez que puso la pista de LED para la fiesta de luz. Estamos con ella, ella es la anfitriona de la noche, la protagonista, como dijo Belen, ¿cómo estás Luz? Todo bien, muy bien. Todo bien, tranquila, ¿cómo se disfruta la noche del 15? Linda, con muchas expectativas y ansias también, muchos nervios. ¿Por qué la elección del salón? ¿Por qué elegiste Alto de San Javier? Porque me gusta mucho este salón, tiene muchos espacios verdes, no sé, me gusta mucho. ¿Ya habías venido a otras fiestas? Sí, ya habías venido. ¿Y algún consejo, algún tip que vos les dejas a las quinceañeras que están preparándose ahora? Sí, que disfruten mucho porque la verdad que es de Vive solamente una sola vez los 15. Luz, muchísimas gracias y felicidades, sobre todo vos, que disfrutes la noche y que por supuesto disfrutes todas las sorpresas que tenés preparadas. Gracias. Y en esta noche de detalles y de mucha impronta de la quinceañera, ¿el menú también es especial? Sí, esta noche por lo general se trata de hacer cosas más sencillas para los 15, pero esta noche Karina, la mamá de luz, nos pidió cosas más especiales y se hizo una elección especial de plato para lo que es para los grandes esta noche. Y bueno, nuestra tradicional cajita de hamburguesas y bolsa de papas, que es la marca de Alto de San Javier para todas nuestras quinceañeras. Belén, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por supuesto los invitamos a todos los tucumanos a acercarse a Alto de San Javier, que tienen las puertas abiertas y además muchas posibilidades para realizar sus fiestas como ellos quieran. Sí, los esperamos. Antes que nada les quiero contar a todas las quinceañeras y a sus mamás, nos pueden seguir en el Facebook como Alto de San Javier. Ahí vamos a estar muy pronto contando lo que se viene para las fiestas de 15. Y bueno, como siempre los esperamos aquí en Alto de San Javier para contarles todo lo que es la organización de un evento, todo lo que es menú a medida como se hizo hoy para el cumpleaños de luz, para contarles muchos detalles y cosas súper interesantes para la organización de la fiesta.